¿Cuál es la pareja que tiene menos afinidad de todas las que hay aquí? Sábados Gigantes siempre estuvo a la vanguardia, tanto en artistas como en tecnología. Un claro ejemplo era la computadora de la época, donde ingresaban los datos de las parejas que llegaban al segmento El Amor Decide, y a través de la cual se elegía la pareja más y menos compatible. En este último caso nos encontramos con Sergio y Bernardita, quienes sin duda eran una pareja singular. ¿Cada cuánto tiempo pelean? Cada una hora. Cada una hora. ¿Cada una hora? Sí. ¿Qué es lo que se lo da usted hoy día? Una chiquilla que me mira mucho por ahí. ¿Sí? ¿Cómo se llama la niña? Tengo idea, si no yo la ubico. ¿Ah? No se sabe el nombre. ¿No se sabe el nombre? Sí, pero miro mucho. ¿Y dónde? ¿Cerca a la casa? Claro. ¿Y qué es lo que le dijo usted? Nada, yo le miro así feo nomás. Ya. Pero dígame una cosa, pero usted cuando lo reta, hoy día lo retó, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dijo? Me fui nomás a mi casa. ¿Ah, y lo dejó botado? Sí, en toda la esquina. ¿Ah? En toda la esquina. ¿Y cómo llegaron acá? En micro. No, después no... ¿Cómo llegaron acá si estaban peleados? No, pero es que después, como habíamos quedado de acuerdo de venir... ¿Ya? ...me pasó a buscar y nos vinimos. Ya, pero de ahí, en este rato no han peleado. No, estamos alegres. Ah, están alegres. La mayor pelea que ha tenido, ¿por qué ha sido? Por un amigo que yo tengo, y él es celoso de mi amigo. Ya. Que me invita a salir y... ¿A dónde va usted con su amigo? A bailar, andar a caballo. Pero cualquiera se matiza celoso que tiene un amigo que le invita a bailar y andar a caballo, pues. ¿A dónde le lleva a andar a caballo? Al cerro. ¿Qué es lo que le dice usted? Le digo, no te enojes y total, no fue nada. Pero cuando van al cerro, ¿qué es lo que le dice allá? ¿Ah? ¿Le tira sus cortes, alguna cosa así o no? Sí, él dice que... porque somos amigos nomás. Ya. Nada más. ¿Le creen ustedes? ¡No! ¿Qué habría que hacer con esta pareja? ¡Andarse! ¿Ah? Que el amigo no... no es bueno para la relación de ellos dos. Gloria. Que se separen. Que se separen. Yo creo que la niña en este caso tendría que definirse, ¿no? Definirse. ¿Qué dice usted? Que se separen. Que se separen. Definitivamente. Norma, venga. ¿Señorita? Allá usted. Definitivamente. El tribunal de jóvenes la ha separado definitivamente. Gracias. Gracias.